Música Bienvenidos al programa número 45 45 ya, oh, tenemos que estar por cumplir un año, ¿no? ¿Cuántas semanas son un año? No sé, pero 45 son muchas semanas, muchos meses Bueno, este es el 45 por ahora, a ver si les gusta Música 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 Eso que ven ahí no es una boya, es Carla Vitrobato surfando Pero surfea de una manera extraña, ya que no ha corrido ninguna ola, únicamente se queda ahí flotando Estamos esperando que se digne a salir ¡Carla! Ahí estamos, persuadiéndola para que salga del agua Para hacerle la entrevista Hoy van a conocer a una loca con mucha onda Es la conductora femenina más fuerte O una de las más fuertes que tiene la cadena Rock and Pop de Buenos Aires Y bueno, vamos a charlar con ella Está en Mar del Plata Y obviamente si está en Mar del Plata, está en código Música 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 Me dice que sos una boya Soy una boya disfrazada de surfista No hay olas, que crees que? Es muy grande Pero bueno, todo bien que le gusta correrse una sola Lo que pasa es que el longboard, lo que tiene de bueno es como está ahora Que no hay olas con el longboard bueno, corre cualquier cosa A vos no te dio resultados No, lo que pasa es que no hay nada, hoy ni con un longboard ¿Igual aprendiste bien o más o menos? Y hay, y corre, o sea como me paro y corre Y está todo bien, me encanta Tenemos para un rato, así que ponete cómoda porque vamos a hablar de toda tu vida De toda mi vida y voy a cumplir 30 años, son un montón de años ¿Estás seguro? 30 Yo también Tengo 26 pero tengo un hijo de 8 que me delata Que hijo que tenés eh Ahí está corriendo sin las olas Menoso de bestia Es muy lindo, me encanta Lo que tiene de lindo Juan Ignacio es justamente eso Hace lo que se le da la gana dentro de los límites de su edad obviamente Pero siempre está dentro de los límites de su edad ¿Vos también hacés lo que se te da la gana? Yo hago lo que se me da la gana y lo bueno de tener 30 años es que ya no hay límites de edad ¿Cuál es el límite? ¿Cómo llegaste a ser lo que sos hoy por hoy? Soy una mina feliz O sea, si vos me preguntás a dónde llegué o a qué llegué Creo que llegué a ser una mina feliz Estoy en lugares grandes porque laburo en un lugar que implica lugares grandes Pero depende de donde lo mire, yo soy una mina que labura Y labura por su sueldo y labura por su hijo y labura por su casa Y labura por pagar los impuestos y hacer las compras Y tengo grandes ambiciones Tengo la maravillosa suerte de laburar y vivir de la música Y para la música y con la música Que eso es realmente un vestigio de Carla Carla, los que me conocen desde que tengo 4 años ¿Cómo eras a los 4 años? Y de ahí bailaba y cantaba todo el día Y me preguntabas de música lo que quisieras y todo lo sabía Carla es la misma de siempre, no hay grandes cambios ¿Si? ¿Sentís que no has cambiado? No, siento que evolucioné en un montón de aspectos ¿Y a los 4 años estabas con tus papás? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué te parece? A los 4 años vivía como carne in love, tomaba el SD No, vivía con mi mamá y papá No, vivía normal, iba al jardín, me portaba mal, tenía mala conducta Era así como rebeldona, sigo siendo rebeldona Esas son las cosas que Carla no va a cambiar jamás ¿Hablas de Carla en tercera persona como Maradona? No, no, yo no soy Maradona Lo que pasa es que... Carla es un personaje Bueno, lo dijiste vos, yo no tengo más nada que decir No, 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 decime vos tu postura ¿Por qué? Es raro que hables vos Vos me estás hablando de Carla como un personaje Y en ningún momento me dijiste vos ¿Yo vos? Si vos me hubieras dicho vos, yo te hubiera dicho eso ¿Cómo que no? A ver editor, vuelve para atrás ¿Vos también haces lo que se te da la gana? ¿Vos también haces lo que se te da la gana? ¿Vos también haces lo que se te da la gana? ¿Vos también haces lo que se te da la gana? Vuelve, Gonzalito Vos me decís vos y yo te contesto yo Vos me decís Carla como si fuera otro Y yo te contesto Carla como si fuera otro En realidad quiero hablar con vos Bueno, dale Yo soy Carla Hola amigos, bienvenidos No se si se acuerdan que hace unos meses atrás Me invitaron a hacer un salto en tándem En paracaídas con un salto atrás Bueno, me copé tanto Creo que cualquiera que haga un tándem Se enamora de este deporte Es apasionante El que no lo hace Se la está perdiendo Me invitaron a hacerlo Estoy haciendo el curso Ahora lo vamos a empezar a hacer Y ustedes lo van a hacer con nosotros Acá en el club Centro de Paracaidismo Mar del Plata Estaba de Paracaidismo Para sacar un saltoац turnso Gracias. 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 Aire Tierra Agua Fuego Mar, tierra y sol Vierrey de Sobremote No importa si es gato Perro No importa la raza Ni la raza ni el tamaño En Veterinaria Güemes Los cuidamos y queremos a todos por igual Veterinaria Güemes Güemes y Roca Allá Esa me gusta ¿Te gusta? Esa batería Pero no es chopera como la de papá Es de cross esa A lo mejor me compro un jeep ¿Mejor qué? Un jeep ¿Y qué hay jeep acá? Yo quiero una moto Una moto crees ¿Y te gusta esa o no? ¿O querés que busquemos otra que sea más chopera? Otra quiero buscar Otra más chopera ¿Así vos qué querés ser? Yo quiero ser ¿Pero vos qué querés ser? ¿Como papá de qué? De los... De los jinetes del asfalto De los jinetes del asfalto Entonces hay que comprar una chopera Porque llegamos acá con esa de plástico Hijo Te sacan a patadas No les gustan ellos las motos así de cross Che Blas Bueno ¿Vamos? No, que no le hice la moto Bueno, pero es que no hay acá más motos La única que hay es esa Y que no es chopera como te gusta vos Así que vamos a buscar a otro lugar A ver si hay otra chopera ¿Te gusta esa? A lo mejor es la máscara de Superman ¿Eh? Yo no me gusta la máscara de Superman ¿O la máscara de Superman? Bueno, o la moto o la máscara de Superman Mira, una cosa vale 500 y la otra 20 ¿Cuál crees más? La máscara de Superman La máscara chica Sleep Vamos a ver si podemos hablar con el White House Hace mucho tiempico que no hablamos Ya Give me with the bill What bill? No, ninguna cuenta debo yo Estas cosas en inglés La casa blanca Y los niños Cállense los niños Niños que no hay más paz Bill How are you, querido Bill Clinton? Claro Tony Fix si te habla Sí No, estoy aquí en la Argentina ¿Que no conoce? ¿Cómo que no conoce? Si has venido aquí a Bariloche No, no Esto no queda en Kenia Esto es Argentina Claro que sí ¿Cómo anda tu problema de bragueta? ¿Cómo que de bragueta? Vamos Vamos Ah, que eso está apagado Está todo perfecto Bueno, vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Sabes que acá hay un problema muy grande Yo me he enterado Del problema que hay entre Fidel Claro Se han juntado con SS SS, su santidad Su santidad Ningún SS Aquí No, claro que no Carol Carol Voxila Obviamente Sí, están juntos Sí, están en La Habana Claro que sí San Paul dijo solamente que Que él estaba de acuerdo con el bloqueo Claro ¿Le han dicho eso? Sí, yo lo tengo en una cinta Pásame la cinta Espérate un tantico, Bill Gracias Aquí está la cinta Sí Aquí está la cinta Sí, porque él dijo Que estaba de acuerdo con el bloqueo Claro ¿Que cuánto vale la cinta? Pues que puede valer No sé Dos millones Dos millones de libras esterlinas Claro, ahora trabajo con libras esterlinas Tanto dólar Ya no sé dónde meterlo Ya tú sabes Sí, libras esterlinas Algo así de Tres y medio Cuatro millones de dólares ¿Está bien? Ok Saludos a High Hillary No, ya lo sé Igual ¿Qué necesitas? Un gorro con No, déjalo así Déjalo así bien Un beso grande Adiós Goodbye Tenemos todos los archivos De cada vez que el Papa sale Los domingos Ya tú sabes Tenemos Bueno, a ver si me alma Me alma con la cinta esta Algo que diga Sí al bloqueo Algo así Por el estilo Ya tú sabes Perfecto ¿Me entiendo sonó de él? Perfecto Muy bien, Carlos Vamos a llamarlo a él A ver Llamada por cobrar Sí, con Fidel Castro Que pague él Fidel ¿Cómo estás tú? ¿Cómo anda el Carol? No, ¿cómo? ¿Cómo que entraba? Ningún Carol Carol Bostila te hablo Ah, obviamente John Paul Second ¿Cómo que no? Lo voy a conocer Si fue el que me bautizó Perfecto ¿Cómo está todo ahí? Ah, que está de acuerdo Con el bloqueo ¿Qué quiere que lleguemos Un arreglo? Y eso va a tener un costo Fidel Ya tú sabes Y espérate un tantico Que averigua A ver si podemos Llegarlo hasta allá Oye, Carlos ¿Habrá posibilidad De hacer desaparecer Esa cinta que tiene El biclito Donde el papa dice Que está de acuerdo Con el bloqueo? Ya tú sabes La milita es esa tuya De la amiga de la gila Ah, tienes razón Desaparecerá esa cinta ¿Qué cuánto va a salirte? ¿Cuánto tenemos que cubrir Por esa isla Que compramos Allá cerca de las Maldivias? Y eso te salen Unos 100 millones Arreglamos entonces 100 millones Listo Perfecto, Fidel Olvídate entonces De la cinta Perfecto Adiós Esta cosa me pone Me pone en un cuerpo Una sensibilidad Muy, muy, muy grande Pero whatever you Dice a COVID Tomy Fick in Montero Estar aquí para solucionarle Cualquier problema Que usted tenga Ya tú sabes Con mis hijos Que son todos los que tengo Aquí en esta pequeña morada Que le vamos a placer ¿Qué quiere? Tengo al diente Todavía me ha quedado ¿Me lo saca? Estas son mis guaguas Tony, Fick in Montero Whatever you need Just come Ya saben Mi número de teléfono Nos vemos en la próxima Ay, me ha fallido el diente Joder Quizás me vean mucho más flaco Es que hace dos días Que empecé una dieta Realmente uno se siente bien Porque siente que su organismo Está trabajando Como debería haber trabajado siempre Pero por el otro lado Cada vez que todos mis amigos Van y se comen un No sé Un lechón Y de postre un helado Y después se toman unos huiscachos Y después vienen a tomar unos champú acá Y yo digo Bueno, ¿hasta qué sentido? ¿Hasta qué punto uno tiene que Transar placeres En pos de Este Como en esta cosa Una cuestión de estética O una cuestión de sentirse bien? No sé Lo estoy pensando en este momento Así que si después me ven con cerveza Es que decidí que vale más Los placeres que el otro Bueno, la pregunta de hoy Es un tema bastante simple Pero bastante especial Tiene que ver con las turistas Y las marplatenses Acá las marplatenses Dicen que son las mejores Y las turistas que vienen Este No tienen onda Que vienen acá Que toman sol Que son unas zapallos Y a la vez Este Los flacos dicen el contrario Dicen que las turistas Son las mejores Hoy vamos a hablar de este debate Turistas o marplatenses Acá vienen nuestras Primeras dos candidatas No, la platense Por favor La La platense Gabin responde Directamente Yo creo que sirven todas Viejo verde No, no, no No, sirven No te jodás por una No, todo No, no Yo quiero a la gente de mi ciudad Creo que las marplatenses Son lindas, chicas y buenas Ay, que dulce Me conmovio Me voy para otro lado Con mi pregunta capciosa Los turistas vienen a hacer rostro Y nada más Vienen juntando los últimos mangos Para venir a Mar del Plata Los turistas son nada más Ahí vienen con toda la guita Acá a Mar del Plata Y se ponen Porque Mar del Plata Están remuertas ¿Cuánto trajiste Para aportar con la causa? Mil pesos A ver, saca el bolsillo No, ahora no A ver, ahora la billetera ¿Cuánto trajiste? A ver si con este Zafamos todos No, tarjeta de crédito Tengo Manelco Si no, me muero Tiene un peso Que no Yo dije Bueno, acá llegó El único turista con plata Que vino esta temporada Yo soy Yo soy Mentira Son todas mujeres En todas partes Hay lindas mujeres Sí, pero no hay que tienen Así medio Algunas más histerias Que otras Que otras tienen otra onda Son todas Hay muchas histericas En todos lados Hay un porcentaje De un 50% ¿Vos hacen eso? Yo de acá De Buenos Aires Ah, por eso Las mejores son las marplatenses Y si no Bueno, acá tengo un tigno Exponente marplatense Mirá, mirá Por favor Feliz cumpleaños Hola Feliz cumpleaños Ay, qué lindo ¿Vas a poner en tu cama Para dormir todas las noches? Me hacía falta No me había dado cuenta Hasta hoy Que no tenía unos soteri Ay, my teddy Escuchame La pregunta de hoy No sé que No sé si estás capacitado Para contestármela Seguramente no Pero tiene que ver Con las mujeres Las mujeres de Mar del Plata Dicen que las turistas Son unas boludas Histéricas Que vienen Bailan Mueven el tuje Y mirame y no me toques Y las turistas Dicen que las marplateses Son unas marmotas Que no tienen onda Que vienen ellas En tres meses Y le ponen vivo A los pibes Y se van Me hace acordar A un viejo No es un chiste Es una especie De refrán Que decía Que estaba el juez Y que estaba el abogado defensor Que decía su alegato Muy bien Y decía Usted tiene razón Sí Pero le daba la palabra Al fiscal Y el fiscal decía Todo su alegato Brillante Todo lo contrario Y el otro decía También tiene razón Entonces venía un tercero Y le decía Pero señor juez No pueden tener la razón Uno y otro Usted también tiene razón Bueno Bueno esto Yo creo que deben haber Algunas cosas en tu vida Que fueron especiales Con respecto a una vida ordinaria Y por eso estás teniendo Hoy por hoy Una vida que es Desde algunas puertas Es especial No, no, para Yo tuve una vida ordinaria Ordinaria no quiere decir vulgar Ordinaria quiere decir Una vida normal Una vida común Pero tenés un trabajo En el cual exponés Todas tus personas Y bueno Tengo un trabajo muy lindo En el cual puedo explayarme Yo creo que cada uno Desde su trabajo Puede explayarse O sea Para vos Es una mina re común Que hace un trabajo común Totalmente Totalmente Y voy a lugares comunes Y me junto con gente común La cajera del banco Así Nunca sería cajera de banco Nunca sería cajera de banco Porque nunca me entendí Con los números Pero la música es común A una cajera de banco Y a una mina que trabaja En una radio O sea Yo no encuentro Ninguna diferencia Entre esa mina y yo Si encuentro diferencia Entre los gustos Que esa mina pueda tener Y yo pueda tener Realmente este choque Que vos decís Entre una perspectiva Que vos tenés A lo que yo soy Es un problema tuyo No es un problema mío O sea Vos ves de mí lo que querés ver Yo soy de mí lo que te quiero contar Y soy esto ¿Qué diferencia hay entre vos y yo? O entre este que estás filmando y yo ¿Qué tenemos de diferentes los seres humanos? Los gustos Las perspectivas Demonios Esto se ha tornado realmente profundo No es que es verdad Que la gente común entienda De que está viendo una mina común Exactamente igual a ellos ¿Cuál es la diferencia? Que yo laburo en la rock and pop No Gracias a Dios laburo en rock and pop Me encanta Lo disfruto Me permite un montón de cosas Que verdaderamente Esto fuera de joda No mucha gente accede Esto es verdad Mi trabajo me permite Acceder a un montón de lugares Que no muchos acceden Por ejemplo A sentarme a hablar Con Con Lance Ulrich Por ejemplo ¿No? O No sé Bueno Si es verdad Es mi trabajo Pero no hay diferencia Entre la banquera Entre La única diferencia es Entre el honesto Y el deshonesto Hace tu trabajo honestamente Hacete cargo de lo que sos Y a dónde vas Lo demás Si sos deshonesto Es un perro Y ahí está la diferencia Pero Si vos te tuviste un taxi Cualquiera Y decís Hola Que se yo Y el taxi Te escucha la voz Y te dice Te reconozco Y bueno es verdad Porque hablo por un micrófono Entonces Estás en una dualidad Entre lo que vos Querés pregonar que sos Y lo que Basta rubio No me quiero hacer cargo de eso ¿Entendés? Ok Pero lo que yo quiero que entiendan Es que me escuchan Porque a mí me tengo que estar de este lado Pero si no hubiese sido yo ¿Vos no lo buscaste? Lo busqué Estoy orgullosa Haberme ganado lo que me gané Y haber luchado por lo que luché Y disfrutar lo que estoy disfrutando Cállese ¿Cómo que no? Porque te voy a decir que no ¿Y de dónde lo venís buscando? ¿Desde qué etapa vos querías? Ven acá adentro ¿Desde dónde nada? ¿Desde tu historia? Todo Todo gira en torno a uno La vida de uno Vos nacés solo Y te morís solo Todo gira en torno a uno Uno puede vencer Las reglas del juego Yo jamás me sentí sola Vos ya no estás solo Pero no vos sos un boludo Que te sentís solo Tenés gente que te quiere Vos naciste solo Pero vos Y de vos depende Todo lo que hagas con tu vida No, no, no En eso coincido contigo No seas tan literal conmigo La vida de uno depende de uno A vos tu mamá Te tuvo a vos solo Dejame Estuve atiniendo toda la playa entera Pobre tu mamá Vos naciste solo Hoy te vas a morir solo Que te sientas solo O que hayas tenido una vida solitaria Es tu cuestión Uno decide Hace un ratito Estábamos hablando De cuando salís Por ahí hay mal tiempo Y hay una embarcación En emergencia Y vos tenés que salir Y salís Te la jugás Sí, nosotros salimos Va jugado Son 15 personas que van Y bueno Prácticamente no salen Si vuelven Pero la mayor satisfacción Está cuando vos Puedes encontrar Esas personas Bien Digamos, ¿no? Solo hay una máquina Capaz de realizar Todos tus objetivos Bianchi La fuerza El cuore La fuerza El cuore El cuore El cuore El cuore El cuore ¡Suscríbete al canal! Turistas ¿Cómo? Turistas Turistas ¿Y sabés que están haciendo acá en Mar del Plata? Paseando Bueno, ¿vamos? Bueno, ahora vamos a buscar otra moto Acá no hay motos ¿Eh? Una moto chiquita ¿Y si compramos otra cosa? Suponete que podemos comprar una moto más chiquitita Una chiquita ¿Eh? No, yo es que no me gusta Una moto más grande como vos ¿Una moto grande como yo crees? ¿Pero la vas a poder manejar vos que sos tan chiquitito? Si, quiero una moto ¿Querés una moto? ¿Una moto chopera querés? No 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 Que saque el ojo de otra persona como hiciste con ese pobre Aire Tierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una poco aca ¡Levanta la mano pa'lante! ¡Levanta la mano pa'這個是! ¡ProogadoCas! Nunca pensé que iba a pasar esto No, esta es la última Mira como estas bien vos Mira hasta el chico esta mal ¿Cómo dijo que se llamaba? No se La delfino Era Gama Y la tuya Veta Va Veta Veto Nunca pensé que iba a pasar esto Yo te dije que hay mucha plata Estaban ahí El 10 de enero hace unos días atrás Nacía el último gran showman del rock Rod Stewart Fanático del fútbol y un rockero de ley En la década del 60 Rod Stewart Después de haber tenido varios trabajos Como enterrador O cantante callejero Fue deportado de España Y comenzó una carrera solista en Inglaterra En la cual después Rod Stewart fue invitado a formar parte De unos grupos muy importantes Si bien no muy conocidos Como Steam Packet con Long John Baldry O después ya un grupo más importante Jeff Beck Group Con Ron Wood en el bajo Jeff Beck en la guitarra Que después se transformaría en uno de los grupos de rock Más queridos de Inglaterra Los Faces Lo que vamos a ver ahora Pertenece a la etapa solista de Rod Stewart Es un tema emblemático Que había surgido en el año 77 En uno de sus mejores discos solistas Uno de los más rockeros Y se llama Piernas Calientes Hot Legs Este tema fue grabado durante la gira de Vagabond Heart En el año 92 en Los Ángeles Y yo lo que quería decirles ¿No le hace acordar? ¿No se parece un poquito a Simolai? Bob Stewart Aquí en Código ¡Au! Quítate ¿Alguna ¿Cómo ¡Suscríbete! 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 Aire Tierra Agua Fuego Mar, Tierra y Sol Vierrey de Sobremonte Vierrey de Sobremonte Vierrey de Sobremonte Vierrey de Sobremonte ¿Cuándo va el auto Ale? Deja tu papel higiénico ahí Mirá tu papel higiénico Tenemos que limpiar los vídeos para que se puedan filmar de afuera para adentro porque no se ve Yo le digo que ya que... ya que va a dejar tanta tierra que podría plantar algo en el capó del auto Podrías hacer unos canteros de gladiolos así Espera, espera, espera ¡El camarógrafo! El efecto tiene que ser el ovni ¿Se disfrazaron de globo? ¿De gas? No es muy increíble ese argumento me parece ¿El ovni se disfrazó el globo? Se disfrazó el globo Capaz que es un sistema de camuflaje nuevo Ah claro, puede ser que tomen la forma de algo y se pongan al lado Capaz que vas a ser extraterrestre con forma de... Mirá, estos deben ser algunos alienígenas ¿Te parece a vos? Capaz que toman el aspecto humano ¿Eh? Toman el aspecto humano A eso le salió muy bien ¿No? Pero para, para, para Decirte de la forma Acá no te van a dar cuenta Abasane un poquito más adelante No ves que el camarógrafo te dice que adelante Abasane un poquito más Abasane un poquito más Abasane un poquito más Acá acá ves Acá se ve mejor Parece que tuve algún problema con las manos ¿Te parece vos? Y no, se parece que tiene dos de... Y no, se parece que tiene dos de... La máquina. Bueno, estamos acá con el jefe, que al parecer es el chief. ¿Cuánto falta, jefe, para que entremos? Calculele que en 15 minutos fueron a buscar a Lourdes, que no sé quién es. Así que en 15 minutos las tenés acá y pueden ingresar. Ok, gracias. Lo vamos a cronometrar, por favor. Jefe, se han cumplido los 15 minutos. Y vas a tener otros 15 minutos, vamos. Sí, aquí es fácil, porque te di puero rogador. Sí, sí, esto va a seguir así. Creo que a las 8 termina. O sea, entre las 8 es el tipo así. Ok, estamos acá en la playa. Hoy tenemos un invitado muy especial para nuestro programa. Ya habrán visto la Super M y se habrán enterado que Maldopata se está grabando el MTV Playa. Maldopata se está grabando el MTV Playa. O sea, allá hice 4 viajes. Estuve en Perú, estuve en Uruguay, estuve en Argentina y estuve en Brasil. Y bastante bueno. O sea, la mayoría del tiempo estoy en Miami, que estoy en el estudio grabando. Y bueno, cuando hay que viajar, vamos todavía. Vamos a trabajar. Sí, acá está lindo, ¿no? Pero el tipo se vino con porce guíes. Porque vengo de la mañana de andar en moto. Pero ahora me voy a poner en patas. Y ustedes me lo permiten, una ordinaria así. Para hacer la nota. Tenemos nota con gente de MTV. Y una cosa media fuerte, ¿no? La de empezar a trabajar por un medio tan grosso como el MTV, el acceso que tenés a los lugares. Capaz que antes de trabajar ahí tuviste una perspectiva de lo que no era trabajar ahí. Claro, es como que ahora, bueno, yo siempre estuve involucrado en lo que era la música. Y ahora vivir de la música me hace sentir muy bien, ¿no? Y aparte de entrar, igualmente, aunque no estuviese en MTV, yo entraba a los conciertos y quería verlo y entraba. Y ahora... No, pero imagino la llegada que tenés hacia millones de personas que te ven y a los músicos y a todo eso. Todo lo que significa el... Sí, cambió bastante. La verdad que sí. Y se siente bien. Y sí que se siente bien. Pero hay que mantenerlo en la cabeza porque somos todos seres humanos y no hay que mirar a uno porque es fulano de tal, salir en televisión, lo que sea diferente. Somos todos iguales y bueno, o sea, hay que tener buena onda con la gente y pasarla bien. Los dos, los dos. Mar Platense, los dos. Sí, de hablar. Las mujeres turistas dicen que las marplatenses son unas marmotas. Que ellas tienen onda, que vienen acá en el verano y le ponen onda a los varones que les duran para todo el año. Porque dicen que llegan y los encuentran re aburridos. ¿Es cierto esto? Para mí no, por supuesto que no. Me parecen marmotas los porteños. Lástima que son los que nos dan de comer. Sí, no. Sí, las mujeres están barbas. No, pero no. No, pero no. Marquendo de esa base. Pero en realidad tiene su base. Tiene sus cosas, pero nada que ver. Además, nosotros lo íbamos a ellos porque las minitas vienen con esa onda mirame, mirame, pero no me toques. Viste que están todas... Y los placos están en la suya también. Hay cada nabo bailando arriba de los bafles. Que no sé, parece ser una película de terror. Me parece totalmente al revés, las hijas son ellas, son unas calentonas malas. En mi ciudad nada que no era esto. No, no es así. Las porteñas son mucho más lindas. No, no, no. Somos las más lindas las porteñas. Es una amiga de Buenos Aires. Es aquella clienta porteña que tiene Sobremonte todos los años. La verdad, Sobremonte la quiere mucho. Un beso, Nati. Y esto fue todo un chamuyo para darle un beso. ¡Qué degenerado! Bueno, que las mujeres son competitivas no es ninguna novedad. Pero las argentinas son unas divinas, además. Yo no sé si será la pampa húmeda, el bife de cuadril, el café con leche. Lo que comen, ¿no? No sé, lo que comen será. Debe ser lo que comen porque la verdad que vienen de fuertes. Mira, yo te quiero tener que ahora te pongan un poquito la idea. Son dos chicos romanos que hace cinco años que vienen azorados por las mujeres argentinas. Y eso no es una mentira nuestra, ¿viste? Yo te decido que deben ser los pastos, ¿eh? Los novicios y las mujeres se ponen muy buenos acá en la pampa húmeda. Acá habíamos dos italianos que van a... A ver, venga, Luca y Danilo. Acá, yo te hablaba recién. ¡Cochemos la entrevista! Luis, playboy italianos. Ferrari 456 cada uno, ¿eh? Parla, parla de la italiana. No, venimos siempre acá en vacaciones porque Eduardo es un amigo, porque el lugar es muy lindo. Se conoce mucho. Es porque la Argentina es siempre la Argentina. Bueno, ¿y qué es lo que tienen las mujeres argentinas por ahí que no tengan otra? ¿Hay algo que ustedes ven? Para mí pienso que... Aparte de la... La cuestión de sangre. Está muy mezclado. Muy mezclado. Italiano, español. Francés, alemano. Por eso que... Yo pienso que son todas iguales. Ajá. Pero que hay que saber con quién tratar, nada más. Muy profundo, muchas gracias. Bueno, el premio Nobel, el futuro premio Nobel, muy profundo, muy profundo. Pero no, este es un programa, no es intelectual. Después de esto nos vamos al Tíbet. Algo más tangible. Vamos a India, vamos a India. Generalmente en este tipo de notas tenemos una organización con respecto... Sí, un target que tiene nada que ver conmigo. No, 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 estás justito. Pero tiene que ver con que hacemos una cosa media cronológica porque una de las preguntas que más hace la gente, sobre todo a nuestro web en internet, para cuando vamos a entrevistar a alguien, tiene que ver con respecto a cómo era su vida. Sí, acá está nuestra página. Yo soy una niña normal, tuve una vida feliz. Hoy de grande puedo decir que tuve una vida feliz porque la vida que tuve... Normal, hablemos de tu vida antes de... Y bueno, en el 78, por ejemplo, yo fui una nena exiliada. En el 78 nos dijeron, bueno, o se van o ustedes deciden qué va a pasar con ustedes. Bueno, está bien, nos vamos. Es como que te digan, o te bañás con agua fría o te corto el agua. Bueno, está bien, hoy me baño con agua fría, mañana si lo tengo agua, voy a tener que ir a bañar a otro lado. ¿De dónde fuiste? Fuimos a vivir a España, vivimos en Madrid. Mi papá es amigo de Alberto Cortés y toda la vida se criaron juntos y gracias a Alberto, mi viejo, tuvo laburo. Que volvió en el 81 de la mano de su mamá y su papá, igual que cómo se fue con mis hermanos, somos tres, Arturo, Mariana y yo. A mí me dijeron un día, Carla, nos vamos a vivir a España. Ay, qué lindo. Bueno, ¿cuándo volvemos? Bueno, la verdad es que no sabemos cuándo volvemos. Ahí realmente fue el quiebre mío. No dime a vivir a España, cualquier nene quiere viajar a cualquier lado del mundo, es un viaje. El viaje implica eso. Ver el Mundial en el Melilla Castilla, no me olvido más, en un hotel, en una pantalla gigante y decir, mientras estamos gritando los goles hay un montón de gente que se está muriendo. Yo soy lo que la vida me ofreció. Lo que le agradezco a la vida es que pude separar, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Nunca perder la sonrisa, nunca perder el encanto de la música y nunca perder la seducción, la seducción de decirte algo, mirarte a los ojos y que me creas. Volví de España en el casi 81. Sí. Seguí estudiando, terminé el secundario, estudié cuatro años de psicología en la Universidad de Buenos Aires, tenía una panza así casada. ¿Cómo fue eso de casar? Me casé por inglés y por CV a los 21. Y a los 22 años me empezó a aparecer una panza que ahora está nadando por ahí en un corriente. Ahí sale, míralo con la tabla, qué lindo que... Él es Nacho, él es Nacho que disfruta de las mismas cosas que yo. Lo único que tiene es respeto y creo que son los valores que le inculqué, respeto por la gente que trabaja básicamente, lo demás no. La gente que trabaja para nosotros, para Nacho y para mí que vivimos solos, es como el parangón, a partir de eso todo lo demás. La gente que trabaja es la gran gente para nosotros, ¿no? Los demás son gente que curran y como todos curramos, el respeto es para la gente que trabaja. Recién a los 18, 19 años estaba empezando a mirar para adentro. ¿Le aplicaste un tiempo y una energía a eso? Sí, nosotros somos energía, no me digas que el frío, el calor, el miedo, el susto, la emoción no es energía, loco. Pero la energía conmigo, es decir, loco, tengo un problema. Bueno, pero tengo tantas cosas para pasar por arriba y cuando uno pone la balanza así, la energía bien manejada te provoca una sonrisa, quiere decir que ya está. Porque cuando nos morimos lo único que nos llevamos es el yo a mí. Y la energía bien encaminada para amar, amar, amar a tus hijos, amar a los hijos de tus amigas hasta que no puedas tenerlos, amar a un amigo, amar tu trabajo, amar la música, respetar, eso también es amarte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.